Videofilm del Pacífico y Radio TV MX Siempre presenten los mejores eventos de todo el Pacífico Desde la base Edwards de los Estados Unidos hasta Santiago de Chile Radio TV MX y Videofilm del Pacífico Desde el corazón, mosaico de mil colores, bellas mujeres y flores Para los pueblos de América les canto mi corazón De América, yo soy de América Ellos son Carlos Ábrego Carlos Vidal Fernando Ángel Gustavo Ángel Álvarez Adolfo Ángel Alba Juntos son los temerarios Los temerarios, temerarios Aplausos Adiós Soy Con lágrimas en mis ojos, te digo adiós, y decirle que Dios no sabe que me duele tanto. Hoy, fuimos muy felices, pero hoy se termina. Tú, de que hubiera descubierto, mi fama me engañó. Tú y mi pobre corazón están muriendo. Tú y mi pobre corazón están muriendo. Tú y mi pobre corazón están muriendo. Y hoy apagas mi luz, y me quitan tu amor. Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón. Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz, y nunca te hiera, como me has hecho a mí. Tú, de que hubiera descubierto, mi fama me engañó. Tú y mi pobre corazón están muriendo. Tú, de que hubiera descubierto, mi amor. Te voy a mandarte, no puedo verte. A pesar de tanto, Dios. Porque siempre te quiero. El Rincón de Mónica Desde Tijuana, Baja California El Rincón de Mónica El Rincón de Mónica Donde presentamos entrevistas Hablamos de bienestar y salud Suena la mejor música de agrupaciones Cantantes Y damos difusión a grandes compositores El Rincón de Mónica ¿Quién será cualquier un pueblo donde nací? ¿Dónde con mil ilusiones? ¿Quién me despedir? 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 ¡Vamos a ver! 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 El Rincón de Mónica Para todos los corazones enamorados que hoy nos acompañan Dice así Cuando pienso en ti, mi tristeza crece, tu recuerdo hiere en mi corazón, y quisiera verte, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. ¿Cómo te veré otra vez, mi vida, cuando? Las noches imposibles sin tu piel, ¿cómo te veré otra vez, mi vida, cuando? Son las noches imposibles sin el hotel. Ven, 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 mi amor. Son las noches imposibles, solo ya no puedo más. Tú sabes la razón, ¿por qué te necesito, mi amiga, no? ¿Cómo te veré otra vez, mi vida, cuando? Son las noches imposibles sin tu piel, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, cuando? Son las noches imposibles teniéndote Ven, ven, mi amor Ven a negar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo yo no puedo más Esa es la razón Porque te necesito, mi amor Quiero lograr mi vida Porque te necesito, mi amor No sé que, olvidarte de mí Me dejas así Me dejas así Nadie me quiso de más Solo tú, mi amor Solo tú Nunca nadie me dio amor Solo tú Pero ya te vas Tú no me quieres Y dame Y dame Como sufrirte Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame Mírame Como sufro por ti No podría vivir No podría vivir Alejado Te amo 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 De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo No tengo culpa aquí Me estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor Que te causo Lo siento yo Eres un sueño Y el dolor Y el dolor Que eres la alegría Y el dolor de mi amor 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 Y el dolor cristo Y el dolor de mi amor Y el dolor No quiero imaginar Sin tu amor No sé que la imagen Nadie aquí no Si algo me ha dejado de pensar Vivir así No, no es Nadie aquí no Si algo me ha dejado de pensar En mí Mi señor No quiero imaginar Sin tu amor No sé que haría yo Sin tu amor No sé que haría yo No sé que haría yo y tal vez de alguien que nunca me querrá y que nunca sabrá lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo, la veo, pero sé qué hacer Puedo caminar por donde tú vas, pero tú, aquí me miras Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí ¡Vamos con la edición a la chava! Siempre te amaré, tú siempre serás Píntate en mi vida, tú de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Píntate en mi vida, tú nunca sabrás Será mi secreto, estoy en mi vida Píntate en mi vida, tú siempre serás Píntate en mi vida, tú siempre serás Píntate en mi vida, tú siempre serás Píntate en mi vida, tú nunca sabrás Píntate en mi vida, tú nunca serás Píntate en mi vida, tú siempre 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 serás Y cómo le canta, Doro. 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 Y cómo le canta. Doro. Y cómo le canta, Doro. Y cómo le canta, Doro. Y cómo le canta, Doro. Yo soy de América.